Saludos, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con la fortaleza, el compromiso diario de informarles, de darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticias. Y como de costumbre para hoy, las noticias serán las siguientes. Inmediatamente para hoy, en el ámbito internacional, finalmente el presidente de Brasil aceptará la ayuda extranjera para combatir los incendios en la Amazonas. Dos implicados en el caso César, el abusador, aceptan ser extraditados. Ampliaremos. En el ámbito local, regional para hoy, ultima los detalles para la inauguración esta noche de la Expoferia Mayorista 2019 en su 25 aniversario. Comité de Prevención y Mitigación sostiene encuentro en la Gobernación Provincial la mañana de hoy a propósito de la tormenta Torian. Miren, señores, este hombre denuncia que le ofrecieron dinero y un viaje a México para testificar en contra de los acusados de matar el abogado. Gonzalo Castillo asegura las primarias del PLD la va a ganar y de igual forma la presidencia de la República. ¿Por quién votaría usted para las elecciones del 2020? ¿Leonel, Gonzalo o Luis Abinader? Ahí está, medimos un poquito. ¿Qué nos dicen? Estas y otras noticias las ampliaremos al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Señores, finalmente el presidente de Brasil ha reconocido, ¿eh? El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está dispuesto finalmente a recibir ayuda externa para combatir los incendios amazónicos, a condición de que su gobierno maneje los recursos. Bueno, Bolsonaro, que estaba negado a recibir ayuda, condicionó dicho aporte a un pedido de disculpa del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Vamos a ver. Adelante. Está abierto a recibir fondos y recursos financieros de otros países y organizaciones. Y el factor obligatorio descrito por él es que la recepción de este apoyo no ofenda a la soberanía brasileña y que el manejo de esos recursos sea nuestra responsabilidad. Bueno, señores, ahí está. Así que, finalmente, Macron, repito, opta por acatar, acoger esas ayudas. Decíamos en el día de ayer que hay que dejar atrás las diferencias políticas y hay que centrarse en tratar de extinguir este siniestro con este siniestro con este siniestro con este pulmón del mundo como lo es la amazona. Caramba, miren, en otro orden ya en el ámbito nacional, señores, dos implicados en el caso César el abusador aceptan ser extraditado hacia los Estados Unidos. Hablamos de Baltasar Mesa, Baltasar que fue apresado aquí en San Francisco de Macorís en Estalife y José Jesús Tapia Pérez, ambos imputados en el caso César el abusador. permanecieron muy risueños durante la audiencia que se llevaba a cabo con el objetivo de extraditarlos hacia los Estados Unidos. Ambos implicados aceptaron irse de manera voluntaria. Veamos. Hablaba de violación a la ley 58, eso incluye lo que es narcóticos y ese tipo de cosas. ¿Distribución de drogas? Eso es lo que plantea la acusación. Pero hay que entender que hasta que no hay una sentencia irrevocable con la autoridad de la cosa juzgada, él está bajo una presunción de inocencia. ¿Tiene disponibilidad de colaborar con la justicia? No, yo voy a hacer lo mío, yo voy a hacer lo mío. Lo que me toca, yo lo voy a hacer si me toca. Si no me toca, no voy a hacer nada. Yo soy un hombrecito y lo que me pasa, pasó. Lamentablemente. ¿Tiene información? Yo no tengo que ver con César el abusador, yo nunca he visto a César, no lo conozco. No lo conoce. Yo no sé quién es César, se lo dije la otra vez. ¿Usted tendría información para dedicar a los Estados Unidos? No, gracias a Dios no, yo no sé de quién me da cuenta. Bueno, ahí escuchábamos ambos, ¿verdad? Al momento de ser cuestionado brevemente por la prensa, veíamos el último, creo que es Baltasar, donde decía que no conoce, que nunca ha visto a César el abusador. Así que, estratégicamente, estas personas optan y dicen que sí, que quieren ir a los Estados Unidos para ser procesado por allá por las autoridades estadounidenses. Bien, miren, vamos al WhatsApp, donde por aquí Robert Oriage nos escribe esta información. Bueno, nos envía una postal, el rostro que conocemos, la imagen de Jesucristo, la que conocemos, las que nos han mostrado por mucho tiempo. Robert Oriage nos dice, buenos días, Vlad, y bendiciones. Gracias, Robert, por estar en sintonía con nosotros. Juliana, desde La Joya, se activa también, nos envía esta foto. Yuli José Isliz, favor de felicitar a la princesa Yuli José Isliz, que está cumpliendo dos años en la joya de parte de su madre, Juliana, y toda su familia. Bendiciones. Ahí está. Continuamos con Wilton Gómez, desde Madeja, nos envía una postal de buenos días, la paz del Señor esté contigo. Así que, ahí está. Vámonos al corte, al regreso, más, más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Inicia la fiesta del comercio, la Feria Mayorista 2019. Celebrando su 25 aniversario, esta feria histórica comienza hoy a las 7 de la noche, con un acto. Ya vemos las imágenes de los toques finales. Aquí estará instalado el escenario de Telenor, con el canal. Mírenlo aquí, señores. Telenor también en su 25 aniversario, al igual que la feria. Una feria donde vemos la parte de los juegos para los niños también, la parte del escenario donde se estarán presentando los artistas, los módulos. Todo prácticamente ya en su fase final para el día de hoy. La Feria Mayorista, que repito, entra en su 25 aniversario. A propósito de esto mismo, de la Feria Mayorista, en su versión número 25, nosotros conversamos con Eufemio Vargas, quien es el presidente habitan de la Feria, de la Expoferia Mayorista. Y vamos a ver lo que nos dice don Eufemio Vargas, sobre lo que estará sucediendo a partir del día de hoy. Adelante. Todo marcha bien, el equipo, porque trabajamos en equipo, con el manager al frente, que es el señor José Manuel Frías. Todo está planificado, todo está previsto. Ya la agenda musical está preparada de las presentaciones nocturnas. Los expositores están entusiasmados con participar en esta feria que es histórica, porque es la número 25. Normalmente las instituciones y organizaciones de esa índole nunca duran tanto. Nosotros ya tenemos 25 años, este es la número 25. Y yo me encuentro contentísimo porque fui el iniciador de la primera y todavía en la 25 estoy trabajando. O sea que hay que darle gracias a Dios por la salud, por el deseo de trabajar que el señor nos ha dado. Y estamos muy entusiasmados toditos. Solamente esperamos hoy a las 7 de la noche para abrir el telón, como dicen los artistas. Abrir la feria para que todos podamos disfrutar comprando y participando. Además, la Expo, que es ahora, es muy variada. Hay todos los tipos de negocios. Hay las pymes, están productos de tecnología, de alimentación. O sea, las empresas se han preocupado por botar la bola ahora en estos 25 años, vendiendo a buenos precios con grandes ofertas. Y que los ciudadanos francomacorizanos y no destanos, que esperamos que nos acompañen, podamos disfrutar de este gran evento que San Francisco se da. Que nos damos todo. Porque la feria ya no es un evento de nosotros, es un evento del pueblo de San Francisco de Macorís. Lo mismo es, la feria ya se ha convertido en un evento que le pertenece a San Francisco de Macorís. Evento donde todos los esperan. Y desde ya deseamos que en estos 25 aniversarios todo marche bien y sea exitoso. Telenor, como siempre, con un respaldo y una cobertura total, estará presente durante todos estos días de feria. Y estaremos a partir de esta noche, laborando en la feria, con reportajes, entrevistas, totalmente en vivo, para que todos ustedes se mantengan al tanto, enterados de todo lo que acontezca en la Expoferia Mayorista 2019. Miren, el Comité de Prevención y Mitigación sostiene encuentro en la Gobernación Provincial a propósito de lo que pueda causar, aunque ya prácticamente se ha alejado bastante la tormenta Dorian de nuestro territorio. Gracias a Dios, una vez más, el Todopoderoso favorece nuestra nación. A pesar de esto, el Comité se reunió en el día de hoy porque hay que permanecer activo por lo que pueda ocurrir y por las lluvias que puedan acontecer debido a los efectos de Dorian. Veamos. En alerta permanente y atender a cualquier llamado que se presente en el camino. Creo que tenemos una buena participación. Vamos a dejar nosotros ya oficialmente los detalles del fenómeno en manos de Inoa, el director de la Defensa Civil. El hecho de que pasen cosas y la Defensa Civil con la Gobernación y otras instituciones demos respuesta. La responsabilidad no está en cada uno de nosotros, en cada una de las instituciones, de los funcionarios, del ejército, de la policía, del general, de todo lo que conformamos la unidad de rescate y de resultado que se pueda dar al final. Nosotros manejamos albergue, manejamos un personal y damos respuesta, salvaguardamos vida, pero con el apoyo de cada institución que hace acto de presencia. En un momento nos dejaron solos, no aparecieron los vehículos, todos estaban en su casa, pero nosotros sí estábamos en la calle. Y gracias a esas instituciones y funcionarios que dieron la cara, salimos airosos. Y no fue la Defensa Civil, fueron los que dimos apoyo en esa ocasión. Nosotros tenemos todos nuestros vehículos, un total de 15, 3 ambulancias, 4 camiones contra incendios y tenemos la camioneta, tenemos el camión cisterna, la escalera y todo, hasta un carro fúnebre. Por esa razón, nosotros estamos a disposición del COE, a disposición del presidente del PMR de la provincia de Duarte, el señor gobernador, trabajando de la mano con los organismos de socorro, entiéndase Defensa Civil, Cruz Roja, rescate del CURLE y todos otros que aparezcan. Si hubiese seguido la trayectoria en el día de ayer, para hoy, precisamente el preditor que nos estaba dando la información ayer del COE, y que estuvo con nosotros en la Defensa Civil, dándonos las orientaciones, gracias a la variante que estuvo, hoy hubiésemos ya empezado a tener algunos efectos. O sea que nos vamos a mantener en sesión permanente sobre el fenómeno Dorian, que se mantuvo bastante con un foco, con un cono directamente muy enfocado en la parte este de nosotros, pero ahora al tomar una pequeña inclinación, le da en la parte céntrica de la isla de Puerto Rico. O sea que hasta el momento lo que tenemos es esa situación, que realmente vamos a mantenernos en sesión permanente. Bueno señores, ahí está. Así que de último minuto, el reporte de lo que aconteció la mañana de hoy en la Gobernación Provincial. Y de último minuto vamos a ver entonces en nuestro mapa satelital en vivo, en estos momentos, la trayectoria que lleva Dorian, donde hay buenas noticias para República Dominicana. Una lamentable información para Puerto Rico, podría ser una vez más afectado por otro fenómeno. Todos conocemos cómo quedó devastada la isla del Encanto y lo que podría ocurrir ahora con Dorian. Y el reporte y el mapa satelital que nos llega, señor director, si podemos elegir uno de estos, ahí está. Bueno, prácticamente ahí observamos en la parte, verdad, muchísimas gracias señor director. Mapa satelital, ahí está, donde se observa que Dorian, la trayectoria que puede, es una inclinación y podría, no de lleno en lleno, si azotara a Puerto Rico, pero sí estaría causando grandes estragos. Si mantiene esa misma trayectoria, pasaría muy lejos de República Dominicana, muy lejos, gracias a Dios. Y también de último minuto tenemos que decirle el reporte que nos envía, que es válido, continuemos, verdad, señor director, con las imágenes, el que es válido, el reporte que nos envía la ONAMEE, que convalida desde el miércoles, desde hoy hasta el próximo viernes. Continuarán, continúa la ONAMEE con un estricto seguimiento de evaluación, desarrollo y trayectoria de la tormenta tropical Dorian, que se localiza a unos 125 kilómetros de Saint Croix y a unos 500 kilómetros al este sureste de la isla Saona, con vientos sostenidos en unos 95 kilómetros por hora, moviéndose hacia el noroeste a unos 20 kilómetros por hora. En la República Dominicana, ahí está, muchísimas gracias, señor director, continuará con una masa de aire estable, con bajo contenido de humedad y polvo zahiriano. Desde las primeras horas del día, un cielo de nubes dispersas y sol en la mayoría de la provincia del territorio nacional. Sin embargo, al finalizar la tarde, o sea, hoy y durante las horas nocturnas, estarán entrando parche de nubes asociadas a la tormenta tropical Dorian, que estarían cubriendo gradualmente las regiones este, noreste y localidades del sur, o del sureste del país, generando algunos aguaceros. En la noche de hoy, ya en la tarde, tarde-noche, posiblemente horas de la madrugada, podría comenzar a llover con algunas tronadas y aisladas ráfagas de viento. Para el día de mañana jueves, desde la madrugada, campos nubosos asociados a Dorian se estarán haciendo más frecuente hacia las regiones este, noreste y sureste, con aguaceros locales siendo moderados en ocasiones. Así que ahí está. En resumen, seguimos con nubes dispersas y escasas lluvias en las horas matutina. Entre la tarde y horas de la noche, parche de nubes asociada a la tormenta tropical Dorian ingresarán paulatinamente a las regiones este, noreste y sureste, con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Así que ahí está. Gracias a Dios se aleja la tormenta Dorian de nuestro territorio. Los vientos fuertes no estarán impactando a nuestro país. Si esperamos que en horas ya de la noche, posiblemente en la madrugada, comience a llover, algunas lloviznas ligeras, tronadas de viento, pero esto no de gran significado para nuestro país. Gracias a Dios. Repito una vez más, el Todopoderoso fortalece y planta ahí, ¿verdad? Nos abraza y evita de que esta tormenta afecte a la República Dominicana. Enhorabuena. Qué bien. Al WhatsApp, señor director, donde Angie desde... Perdón. Elvin desde Pimentel nos dice siempre en sintonía. Gracias, Elvin, por sintonizarnos desde Pimentel. Saludo para todos nuestros hermanos pimentelenses. Angie desde la urbanización Jennifer nos envía una fotografía por aquí. Nos dice buenas tardes. Dios te bendiga, Vladimir. Vi en tu bloque de noticias de esta mañana que se referían al registro sanitario que está emanando agua y esas fecales frente a la UNA San Vicente. De casualidad es este camión que necesitan para arreglar eso. Bueno, ahí está. Sí, justamente ese es el camión subsanador. Pues ya arreglaron un registro que estaba tapado aquí en la urbanización Jennifer y ya solucionaron que emanaba agua. Perdón, quise decir que emanaba agua y ya lo arreglaron. O sea, el camión subsanador. Eso fue en la mañana de hoy. Caramba. Y Napa. El camión subsanador que estuvo en la Jennifer hoy, que se traslade aquí frente al Hospital San Vicente, un poquito más debajo ahí en la UNA San Vicente, que están urgentemente necesitando de ese camión para que ese registro cloacal que presentamos ayer deje de brotar, de emanar aguas residuales, heces fecales, porque eso es un foco de contaminación, perturba esos visitantes, pacientes cuando van a esa UNA. Vamos a aprovechar que este camión subsanador, que no es de aquí, de San Francisco de Macorís, si está hoy, que deje todo esto solucionado para evitar que esto se siga propagando, expandiéndose, esas aguas principalmente, que generan un maledor en esa zona. Así que esperamos de que esto sea solucionado en las próximas horas. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias. En esta, su fuerza informativa, sobre todo. Juan Alberto Bautista es el testigo. Le hemos dado seguimiento a esto y hemos escuchado todas las partes. Escuchábamos las partes, los hermanos del abogado William González, hermano del abogado Christian González, quien decía que era mentira que ellos le habían ofrecido dinero a este hombre. Lo ratificó el abogado Freddy Faña y decía que sí, que ellos le habían ofrecido dinero de un viaje a México para que él testificara en contra de Magá y en contra de Tempo, quienes están siendo señalados como los hombres que la noche antes de la huelga dispararon contra el abogado González, Christian González, en la avenida de Los Rieles. Bueno, señores, pues este hombre, Juan Alberto Bautista, denunció, denunció que en realidad sí le ofrecieron dinero. Oh Dios, que le ofrecieron dinero y un viaje a México. Lo dice él. Entonces, vamos a escucharlo. Adelante. Esta gente venían de papá mío a preguntarle que si yo podía ayudarle, yo le dije que no a ellos. Que yo supuestamente los conozco a ellos, pero en ese hecho yo nunca estaba. Ellos me están ofreciendo viajes a México y a España y ofreciéndome millones de cuartos y van, yo no estoy en eso. Y me llevan a el cuartel loco ofreciéndome dinero y todo, yo no estoy en eso, yo no he hablado nada de eso. Por eso no me millones y viaje a México. Y en realidad yo no estoy en eso. ¿Quiénes vinieron? Los dos hermanos, el policía y Agustín. ¿De qué? Estamos hablando de casos de abogados. De Magá. De Magá. Los familiares del abogado vinieron a tu casa, te ofrecieron dinero para que dijera que fue Magá que asesinó el abogado. Sí. Entonces, supuestamente le dije que yo no sé de eso. Hicen un papelero en el Guaytepo y yo no sabía de nada. Como para meterme en ese lío, esa gente no son ellos. Magá y Tempo no saben de eso. Esa gente está oculta de todo eso. Quieren pagar con los infelices. Y pagar conmigo también, que yo no estoy en eso. ¿Cómo te contactan ellos? Ellos son del barrio, de aquí ellos. ¿Del barrio vinieron a hacer preso? Esa gente dejan del barrio hace 20 años y se fueron de aquí. Y vienen otra vez, como queréis, se le van a uno. Incluso mi papá está aquí y mi mamá. Sacamos a mi mamá para afuera para que no haga la conversación. Entonces, me suben para allá arriba, para la casa. Y ahí comienzan a hablar conmigo, todas esas cosas. Y yo les dije que yo no sé de eso. ¿Qué te ofrecieron ellos? Dinero y viajan a México. ¿Qué cantidad de dinero? Como un millón de pesos. Y le estoy hablando de la verdad eso. Y porque yo les dije a ellos que yo los conocía, hice un papel fuerte para allá, para ese cuatello. Sin yo saber de eso, no. Ni Magal sabe de eso tampoco. Claro, adiós. Ahí tengo los problemas, problemas feos. Tú sabes. ¿Cómo tu nombre es Roque? Juan Alberto Autista Roque. Y luego hice una sola pregunta. Mi mamá, mi papá no sabían eso, lo que esa gente me hicieron a mí. Firmando papel, le pasó a cuatello, y mi papá decía que no. Y tengo testigos también que ellos vinieron aquí a mi casa a ofrecerme dinero y a comprarme pistolas también para cuidarme de esa gente y ponerme protección aquí y quedó lince ahí en mi casa, parado día y noche. Y yo le dije que no. Bueno, señores, ¿y a quién le creo entonces? ¿A quién le creo? Miren, nosotros buscamos todas las partes, como le decía. Al principio presentamos los parientes, hermanos del abogado Cristian González. Lamentablemente muerto en ese horrendo hecho previo a la huelga en la avenida de Los Rieles. Nos decía el hermano de Cristian, William González, ¿verdad? Creo que es. Que eso era mentira, que él y yo no le habían ofrecido dinero a este muchacho para que certificara en contra del tempo y en contra de la otra persona que se le está conociendo en el día de hoy también, Magá. Se le está conociendo medida de coerción. Y el abogado Freddy Faña ratificó de que sí, de que ellos le habían ofrecido dinero en viaje a México. Ya ustedes ven el testigo, lo que dice, lo que dice él. Increíble, señores. Miren, aquí estuvo de visita en la tarde de ayer el precandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Vemos el momento en que aterrizó su helicóptero aquí en San Francisco de Macorís para posterior a esto ir entonces al pabellón Bajo Techo, donde tuvo un multitudinario acto. Gonzalo Castillo es el candidato del danilismo, es la sangre nueva. Vamos a escuchar entonces este hombre asegura que va a ganar las primarias del 6 de octubre, le va a ganar a Leonel y que también va a ganar la presidencia de la República. Adelante. Sí, yo soy esa sangre nueva. Muchas gracias, contento de estar aquí en San Francisco de Macorís. Me dicen que el polideportivo está totalmente abarrotado de gente, de gente llena de energía, de gente contenta, esperándonos para reiterarnos y darnos su apoyo. Recientemente en las afirmaciones, Reinaldo Pared asegura que la campaña sucia del PLD inició en el equipo de Gonzalo Castillo. ¿Qué decir a este comentario? Eso no es posible. Nosotros, Reinaldo Pared es un compañero valioso, un hermano para nosotros, con casi un familiar de nosotros. Tenemos treinta y pico de años tratándonos. Nunca de mi equipo puede venir algo negativo contra Reinaldo, ni contra ningún compañero de partido, ni siquiera de la oposición. Nosotros hemos estado predicando que queremos participar de una política decente basada en el respeto hacia los compañeros nuestros y hacia la oposición y que de nuestros labios nunca saldrán palabras negativas ni agresivas ni nada que pueda ofender a un compañero de nuestro partido ni tampoco de la oposición. Nosotros creemos que el debate debe ser en el marco de las ideas. Ahí es donde tiene que estar el debate. Nosotros estamos haciendo una campaña propositiva y estamos concentrados en conquistar el corazón del pueblo porque ser el pueblo que nos elegirá en las encuestas como el candidato del danilismo, ser el pueblo que nos va a elegir en las primarias del 6 de octubre y ser el pueblo que nos elegirá presidente de la República Dominicana, de todos los dominicanos, en mayo del año próximo. Por eso nosotros no estamos perdiendo un segundo de nuestro tiempo que no sea trabajar para conquistar el corazón de todos los dominicanos y dominicanas que quieren lo mejor para su país. La relación, la situación actual del PLD... Bueno, ahí están las declaraciones de Gonzalo. Hoy quisimos tomar un poquito la medición de cómo andan los candidatos, los que más se mencionan ahora. ¿Por quién votaría usted para presidente de la República? Gonzalo Castillo, Leonel Fernández o Luis Abinader. ¿Qué nos dicen? Veamos. Gonzalo Castillo, Leonel, Leonel, Luis Abinader, Gonzalo, Leonel, Leonel. Ninguno de los dos, Luis Abinader, sí. ¿Qué es el Benadés? Ninguno de los dos, un malo. Gonzalo. Gonzalo, ¿y usted? Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Ninguno. Ninguno. Ninguno, son todos los ladrones. Leonel. Leonel. Gonzalo Castillo. Gonzalo. Ninguno, ninguno. O ninguno. O Leonel. Inmágenes, ¿verdad? De lo que fue esta medición, la gente opinando. Gonzalo, finalmente, Leonel Fernández, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gonzalo Castillo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Luis Abinader, tres. Y por ninguno, como cuatro. Quedan empatados. Ahí está Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Perdón, Luis Abinader y Leonel Fernández. Perdón, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Quedan empatados cinco a cinco. Cinco para Leonel y cinco para Gonzalo. Y para Luis Abinader, tres. Una medición breve. Más adelante continuaremos haciendo ya sondeo más amplio para tener y medir el panorama de cómo anda el ambiente político. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros durante esta hora. Si el Todopoderoso lo permite, regresaremos mañana a partir de las doce por este canal 8 de Telenor. Es que somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. Gracias. 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 Gracias.